Hi guys, in today's video we're going to be looking at writing numbers in scientific notation. En el último video que ustedes vieron, nosotros trabajamos con números que ya estaban en scientific notation y lo cambiamos a standard form. Aquí en este video vamos a ver el reverse, ok, de lo que hicimos antes. Entonces cuando usted tiene estos números, hay dos pasos que ustedes tienen que seguir. El primer paso es que usted va a mover el punto decimal para que esté ubicado a la derecha del primer número que no sea cero. Ok, so I know that's a lot, so just move the decimal point. Tiene que estar de nuevo a la derecha del primer número que no sea cero. Entonces si usted trae sus ojos aquí abajo, este ejemplo, ok, el número que ellos están usando es 8600. Entonces yo quiero poner el decimal al lado del primer número que no sea cero. Entonces si usted ve, ellos te están mostrando que el decimal va a ir aquí, entre medio ocho y seis. Ocho es el primer número que no es un cero. Entonces el decimal va a ir al lado derecho de 8. Acuérdese, en el último video dije que para hacer scientific notation, el factor tiene que ser un número entre 1 y 10, no más grande que 10. Entonces esto es lo que nosotros nos estamos asegurando, que ese decimal va al lado del primer número que no sea cero. Now si usted ve, después paso número 2, después que sabemos dónde vamos a poner el decimal, vamos a contar la cantidad de espacios que movimos el decimal. Eso me va a indicar el exponente. Now si vemos el primer ejemplo, este decimal se movió uno, dos, tres lugares para darme un factor de 8.6. Entonces voy a poner 8.6 aquí multiplicado por 10 a la potencia de 3. Ahora 3 lo sacaron de la cantidad de espacios que se movió el decimal. Miramos el segundo ejemplo. Aquí el número en standard form es 0.0024. Entonces a mover el decimal solamente un lugar, el primer número no va a ser un número que no es cero. Va a ser cero. Entonces lo tengo que mover de nuevo. Todavía no va a trabajar. Si lo muevo otro espacio, ahora el primer número va a ser un 2. Entonces su factor ahora es 2.4. De nuevo va a tener ese por 10 a la potencia de, ahora voy a contar cuántos espacios. Uno, dos, tres. Entonces el decimal se tenía que mover tres espacios para tener un factor que era entre medio 1 y 10. Entonces el exponente en este caso es negativo 3. Y vamos a hablar de cómo te sabes si va a ser positivo o negativo. Entonces dijimos que primero el exponente era indicado por la cantidad de espacios que se movía el decimal. Ahora, ¿cómo sabemos si es positivo o si es negativo? Miramos positivo primero. Ahora, cuando vimos los números en scientific notation y los estábamos cambiando a standard form. Había algo que era bien simple que yo estaba diciendo, pero esto no va a ayudar ahora. Yo dije que si el exponente era positivo, el número que se formara era bien grande. Y va a ser un número que era más grande o igual a 10. Ok, entonces si ustedes piensan, ok, ahora estamos yendo en reverse, pero si el número en standard form es un número que es más grande que 10, entonces el exponente va a ser positivo. Porque acuérdense, scientific notation, cuando yo lo cambio a standard form, yo todavía quiero que el decimal se mueve para que este número crezca. En el otro lado, si usted ve el número en standard form es un decimal, entonces su valor es entre cero y uno. Si usted tiene un número en standard form que es un decimal, entonces su exponente va a ser negativo. Ok, so let's take a look at some of the examples. So Google purchased YouTube for $1,650,000,000. Write this number in scientific notation. Entonces este es un ejemplo donde usted a lo mejor puede ver scientific notation porque este número es bien grande. Entonces lo que yo voy a hacer, voy primero a escribir el número. Que el decimal empieza right here. Ahora, yo lo voy a querer mover para que esté al lado derecho del primer número que no sea cero. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, si paro ahí, mira su factor. Acuérdense, en scientific notation el factor tiene que ser entre 1 y 10. Entonces aquí el factor va a ser 165. Tengo que continuar a moverlo. Moverlo aquí. Ahora voy a tener 16.5. Lo tengo que mover de nuevo. Ahora voy a tener 1.65. Eso va a trabajar. So, I'm going to turn this into 1.65 times 10. Ahora acuérdense, para el exponente tengo que contar cuánto espacio movió el decimal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 spaces. So, times 10 to the power of 9. De nuevo, ¿cómo sé que ese 9 es positivo? Mira ese número. El número original era una cantidad más grande que 10. Entonces, el exponente tiene que ser positivo. Let's take a look at this example. In 2004, Indonesian earthquake slowed the rotation of the earth, making the length of a day. Oh my gosh. Mira este número. 0.0000268 segundos más corto, shorter. Write this number in scientific notation. Now, right away, este número, esta cantidad es bien, 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 bien pequeña. Su exponente va a tener que ser negativo. So, I'm going to take that number y voy a mover el decimal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solamente seis espacios. Acuérdate, usted lo quiere mover para formar un factor que esté entre uno y diez. Entonces, ahora voy a tener 2.68. Por diez a la potencia de, ¿cuántos espacios? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Now, miras el número original. Es un decimal. Es menos que uno. Entonces, este exponente tiene que ser negativo. Y ahí está su respuesta. Let's try some of these examples here. Okay, write the numbers in scientific notation. Entonces, yo voy a mirar aquí y voy a mover el decimal. Right here. Al lado derecho de este cinco. Entonces, aquí voy a escribir cinco por diez a la potencia de, okay, contamos los espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Now, el número original era un número más grande que diez. Entonces, el exponente es positivo. Entonces, ahí está su respuesta. Number two. Voy a mirar. ¿Dónde voy a mover? Right here. Voy a poner el decimal entre medio dos y cinco. Entonces, voy a obtener dos puntos cinco por diez a la potencia de, ahora contamos los espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A la potencia de siete. Mirando el número original, es un número más grande que diez. Entonces, el exponente se queda positivo. Ok, entonces, ¿viste? Hay una conexión en lo que ustedes están viendo ahora con el último video. En el último video, empezamos con Scientific Notation y lo transformamos en Standard Form. Ahora estamos empezando con Standard Form y cambiándolo a Scientific Notation. Miramos la próxima. Número cuatro. De nuevo, voy a querer mover este decimal al lado derecho. So, right here. Voy a escribir cinco por diez a la potencia de, contamos los espacios, uno, dos, tres. Ahora, el número original era menos que uno. Entonces, este exponente tiene que ser negativo. Ahí está su respuesta. Número cinco. Moviendo, moviendo, lo voy a poner right here. Al lado derecho del primero número que no sea cero. Entonces, voy a tener tres punto tres por diez a la potencia de, contamos los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, el número original era menos que uno, entonces el exponente tiene que ser negativo. Número seis. Número seis. Vamos a mover el decimal right here. Ok, cinco es el primer número que no sea cero. Ok, cinco es el primer número que no sea cero. Y no sea cero. Tienes el primer número. and I will see you guys on the next video. Bye!